Que prenda ya la candela que traigo yo aquí Que prenda ya la candela que la traigo yo aquí Que prenda ya la candela que la traigo yo aquí Que la prenda ya la negra que este ritmo ya es pa' ti Que prenda ya la negra que este ritmo ya es pa' ti ¡ay, qué rica la candela! Que la traigo yo aquí ¡ay, qué rica la candela! Que este ritmo ya es pa' ti Ay, qué rica la candela, que la trajo yo aquí Ay, qué rica la candela, que este ritmo ya está a ti Que este ritmo es sabroso y ella lo baila así Que este ritmo es sabroso y ella lo baila así Este negro sí es jarioso y la quiere ver aquí Este negro sí es jarioso y la quiere ver aquí Ay, qué rica la candela, y lo baila ella así Ay, qué rica la candela, y la quiere ver aquí Ay, qué rica la candela, y lo baila ella así Ay, qué rica la candela, y la quiere ver aquí Que prende ella la candela, que el negro ya está aquí Que prende ella la candela, que el negro ya está aquí Que mueva ella la cadela, que la cuña ya es pa' ti Que mueva ella la cadela, que la cuña ya es pa' ti Ay, qué rica la candela, porque el negro está aquí Ay, qué rica la candela, y la cuña ya es pa' ti Ay, qué rica la candela, y la cuña ya es pa' ti Música 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 Este ritmo es sabroso, y lo toca él así Este ritmo es sabroso, y lo toca él así Ay, este negro jarocho, es rumbero y parlanchín Ay, este negro jarocho, es rumbero y parlanchín Ay, qué rica la candela, y la cuña ya es pa' ti Ay, qué rica la candela, y este rico ya es pa' ti Ay, qué rica la candela, y lo baila ella así Ay, qué rica la candela, y la quiere ver aquí Ay, qué rica la candela, porque el negro está aquí Ay, qué rica la candela, y la cuña ya es pa' ti Ay, qué rica la candela, y lo toca él así Ay, qué rica la candela, y la traigo yo aquí Ay, qué rica la candela, y lo toca él así Ay, qué rica la candela, y lo toca él así Ay, qué rica la candela, y lo toca él así Ay, qué rica la candela, y lo toca él así